ok como llegamos aquí por el camino correcto anime desde un punto de vista distinto los sábados a las 8 de la mañana estimar a alguien o algo por debajo de su valor eso es subestimar una acción pecaminosa fácil de hacer cuando no estás involucrado es la forma más sutil o descarada de ser olvidadizo o en el peor de los casos malagradecido pero hoy tomaremos esta palabra y sólo está a veces entiendo el por qué se llega a subestimar existen ocasiones donde no vemos el esfuerzo de quien subestimamos no siempre somos conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor pero si pensamos un segundo a veces recordamos cosas que para otros son fáciles de olvidar aunque nunca visto estas cosas siguen siendo valiosas a pesar de su intimidad y sabes que eso puede suceder en muchos ámbitos tengo pruebas sin ninguna duda así que relájense acomódese pero no se duerma porque hoy serán testigos de un relato nostálgico valioso pero sobre todo necesario y lo presenta tres personajes subestimados en dragon ball z en serio creo en lo que digo claro que sí y hoy tengo tres objetos que responderán por mí el sol brilla con todas sus fuerzas para iluminar uno de los peores momentos en el planeta tierra los guerreros provenientes del planeta bellita buscan las esferas del dragón y también a un saiyajin que según sus datos se crió en este lugar estos dos obviamente no tendrán sus objetivos de manera sencilla un grupo de seis guerreros suponen una amenaza a sus planes y es aquí donde napa utiliza el primer objeto una semilla que representa el fin de algo muy importante el honor de un guerrero un humano de poder llamado yamcha acompañan los guerreros zeta su confianza por los entrenamientos que tomó es comprensible pero no hace de su actitud algo inteligente de los seis tan solo bastó uno para darle fin a su vida como guerrero la pelea que más estaba a su favor fue la más humillante de todas tan solo bastó subestimar a un saiba man que obviamente ocupa el tercer puesto antes de pasar al segundo quiero que tomen en cuenta esta frase que les voy a decir ser débil no te hace un ser inútil con esto dicho viajemos al futuro el cielo sigue resplandeciendo para presenciar momentos difíciles y también personas valientes esto es namekusein y este es krillin un terrícola que busca las esferas del dragón y es obvio que se encuentren problemas es aquí donde el segundo objeto hace presencia un trono y claro que sí está ocupado este es el gran patriarca personaje que al escuchar a krillin menciona algo que para esa época era imposible de pensar ese saiyajin del que me hablas es un super saiyajin verdad no entiendo qué quiere decir con eso a pesar de equivocarse de persona fue el primer namekusein en mencionar esta palabra sin embargo una acción mayor que esa le bastó para quedar en la historia el gran patriarca despertó el poder oculto de ese humano que busca traer a la vida a sus amigos convirtiéndose en el último personaje y mejorar las habilidades de krillin el terrícola asombrado toma la mejor decisión de su vida lleva al joven gohan el hijo de goku para que haga lo mismo con él quien hubiese pensado que este momento nos brindó a partir de ese instante al personaje más complejo y valiente de la franquicia por su gran aporte a los dos guerreros más valientes de su época el gran patriarca ocupa el segundo puesto dicho esto viajemos al pasado por segunda vez la tierra está siendo testigo de un combate increíble uno de los dos guerreros que buscaron las esferas del dragón lucha contra aquel saiyajin criado en la tierra que por fin apareció un joven sencillo que en estos momentos es la última esperanza del planeta aunque esto exactamente no son buenas noticias una estrategia magistral hasta del perdedor un depredador Goku elegido y responsable de cuidar lo poco que queda dio todo hace un rato de ocho guerreros solo quedan cuatro y de ellos solo uno puede hacer algo significativo y adivinen que así lo hizo tercer objeto espada goku acaba de ser rescatado la tierra vuelve a tener ventaja todo eso gracias a un personaje bastante interesante el primer puesto de este top nada más y nada menos que yajirobe el causante de que el planeta tierra goce de una segunda oportunidad un corte bastó para salvar el mundo crear el momento del contraataque tomar decisiones usar técnicas complejas todo eso gracias a un hombre valiente que nos demuestra por tercera vez que ser débil no te hace ser inútil señoras y señores hemos sido testigos de un relato nostálgico valioso pero sobre todo necesario estos son tres personajes subestimados en dragon ball z desde república dominicana para ti te deseamos lo mejor y nos vemos el sábado que viene cuídate y 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 Gracias por ver el video.